¡Los, los, los, los! ¡Aleza! ¡Segos! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¡Porque así se va a dar al Señor! ¡Al Maestro y Maestro! ¡Los, los! Un poco siempre practicar Sin corazón y con el poder hablar La gente camina en ti Es la que me siento en paz con tu vida Me gusta el año que va a ser feliz Aunque el mundo se mude de ti Pues no me importa seguir en el sí Aunque la gente lo escuche, ella sí ¡Los, los, los, los! Conseguirá Cristo que dice no Ya no quiero nada Saber de lecciones Nada de mi poder Y de reír por él ¡Los, los, los, los! Conseguirá Cristo que dice no Ya no quiero nada Saber de lecciones Nada de mi poder Y de reír por él ¡Vamos! ¡Los, los, los! ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga si el paseo va aустить en tu viz! Fuego cross ¡Venga si se ve! ¡Venga si se ve! ¡Venga siope pa casa ,鮮 prepa ca va! Por seguirlas triste mi Dice Que mi Señor ¡Venga pa Simenatiaco! Yo no quiero nada más o no de mis liones ¡No sea porque tu Rumcano te quiere recorrer! ¡Venga si prevé! Loco, 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 conseguir a Cristo me dice todo, ya no quiero nada saber las naciones, la parte de los correos y de los correos. Y a este pueblo se ha llegado a Cristo me dice todo, ya no quiero nada saber las naciones, la parte de los correos y de los correos.